La compañera Guadalupe Chavira empieza en el cerco ciudadano al Senado de la República. Toman sus posiciones en Lázaro Cánada, Sita, Cuba. Toman sus posiciones en Lázaro Cánada y González de Madera Pacífica inicia en el cerco ciudadano al Senado. Toman sus posiciones en Lázaro Cánada y González de Madera Pacífica inicia en su posición en Lázaro Cánada y República de Cuba. La compañera Leña y mi brigada vamos a Tacuba y Silomeno Marta. Vicky y Lucía, a Tacuba y Condesa. Jesúsa y Marta, a Tacuba y Allende. Y Liana y Yolanda, Allende y González, Marta y Alejandra, Allende y República de Cuba, Lauritzel, República de Cuba y Callejón 57. Que te escuchen bien, nos vamos a quedar las mujeres hasta la noche y van a venir los hombres a sustituirnos en la noche. Pero escuchen bien, escuchen muy bien. Tenemos que comprometernos al día de mañana, regresar a nuestra posición a las ocho de la mañana. ¡En punto! ¡En puntísimo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! el domingo a las 11 de la mañana con nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. ¡Abrazo a ti! Con el domingo a las 11, a difundirlo, tenemos que ser miles y miles llenando ese zócalo en contra de esta reforma. Compañeras, aquí comienza entonces nuestra lucha. Es responsabilidad de cada una de nosotras evitar todo tipo de violencia. ¡Vamos a nuestros puntos y hasta la victoria, compañeras! ¡No tenemos miedo! 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 ¡No tenemos miedo!